Un repunte de contagios se ha registrado en Yucatán por lo que la Secretaría de Salud reporta del 5 al 8 de noviembre 554 contagios de COVID-19, más del doble de los 216 que se presentaron del 24 de octubre al 4 de noviembre. De ellos se trataría de la cepa Omicron que recientemente se detectó en la península, denominada Xibalba. María Elena González Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Yucatán, explicó que la cepa Omicron es la que más variante ha generado, a diferencia de Delta, Beta y Gamma. La falta de vacunación de personas ha propiciado que permanezca la variante Xibalba, aunque la permanencia de Omicron no representa una nueva alarma sanitaria. No obstante, la población sufre de los síntomas. Por ello, la doctora culminó a vacunarse contra el coronavirus y ahora contra la influenza, además de seguir manteniendo la sana distancia, lavado de manos con agua y jabón, ventilar los espacios y evitar aglomeraciones y el uso de cubrebocas en lugares concurridos como lo es el transporte público. Incluso datos brindados por la Organización Mundial de la Salud señalan que hasta el momento no hay evidencia epidemiológica que afirme que haya un riesgo de muerte mayor en comparación con otras variantes del virus. La Secretaría de Salud Federal señala que Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, está circulando una variante con alto nivel de contagio, conocida como BW.1 o Xibalba, que domina en esta zona del país.